La exposición Travel Diaries, que refleja las influencias y la diversidad cultural que han experimentado cuatro artistas neoyorquinos influenciados en sus viajes, llega a Marruecos. El pintor Francesco Clemente destaca por integrar símbolos de tradiciones místicas orientales y occidentales. Helen Meyrden, por su parte, utiliza elementos orgánicos como conchas y plumas para crear formas biofórmicas con colores vibrantes, mientras que Julian Snavel es conocido por su audaz estilo y su uso innovador de materiales como platos y botellas de cristal. Estos tres artistas quisieron homenajear a su compañero, Bryce Marden, quien falleció en agosto pasado y fue recordado por su dominio de la línea y el color, así como por su fusión del minimalismo con el expresionismo abstracto. La muestra, presentada por la Fundación Nacional de Museos de Marruecos y la Galería Vito Snavel, abrirá este viernes al público general en el Museo Mohamed VI de Arte Moderno y Contemporáneo en Rabat. Una exhibición que permita a quien la visita sumergirse en recuerdos vividos y experiencias plasmadas en lienzo y demuestra que Marruecos no solo está abierto a Europa y África, sino también a Estados Unidos y al resto del mundo.